Capítulo 6 Versículo 16 Del libro de Proverbios Y si al que está a su costado No lo encuentra, ayúdelo hermano Amén, es uno que son ciegos hermanos Amén, ayúdelo, ayúdelo Ayúdelo hermano, gloria al Señor Gloria al Señor Para que todos podamos compartir De este alimento espiritual Amén Gloria a Dios Capítulo 6 de Proverbios Versículo 16 ¿Todos lo tenemos? Pongámonos de pie hermanos Pongámonos de pie Solamente las embarazadas Nomás no se pongan de pie Amén, gloria a Dios Y vamos a lecturar Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón que maquina Pensamientos inícuos Los pies apresurosos Para correr al mal El testigo falso El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra Y el que siembra discordia Entre hermanos Bendito Dios Padre celestial Gracias Levanto mis manos Delante de su presencia Una vez más En esta hora Para suplicarte Para rogarte Que usted sea El que tome el control De mi ser Mis labios Padre Padre cancele Toda palabra Mía Señor Que no sea yo Que sea usted El que hable A través de mis labios Bendito Dios De la gloria Padre del cielo Dios todopoderoso Glorifíquese En medio de su palabra Abre en medio de su pueblo En esta noche Señor Y abra la mente Abre el corazón De su pueblo Aún de mi vida Señor Que también yo necesito Oír su palabra Padre Bendito Dios De la gloria En el nombre De Jesucristo Su hijo amado Atamos y reprendemos Todo espíritu Contradizor a lo tuyo Lo echamos fuera De este lugar Y declaramos libertad Señor Y su palabra Que corra Como ríos De agua viva Gracias Te doy La gloria Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Tome sus lugares Y apláudalo al Señor Hermano Apláudalo 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 Apláudala No se asuste Hermano No se asuste Gloria a Dios Cada día Como que el pueblo Va volviendo Parece que el viento Está soplando Por eso que están volviendo Hermano Hay días que se alejan Total Hermano Se ausentan Pero vuelta Vuelven Como la onda Del mar Dice que son El hombre Constante Amén A su nombre Gloria a Dios Hemos tomado Este pasaje De la Biblia Y vamos a ir A desarrollarlo Bajo la guianza Del Espíritu Santo Pero Antes de Cada vez Que yo leo Este pasaje Sabe Yo me acuerdo El día Que me convertí También Y escúcheme Yo quisiera Compartirle Otra parte Del testimonio A su nombre Dijo Escúcheme Dijo El rey Nabucodonosor Conviene Dijo Que yo declare Las señales Y prodigios Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Dijo Hermano Todos tenemos Un testimonio Yo creo que Yo tengo Muchos Hermano Y lo vamos A ir contando Durante Los cultos Del servicio Y lo vamos A ir compartiendo Amén ¿Sabe por qué? Porque mire Gloria a Dios Sabemos que A través De la radio Hay mucha gente Que escucha A través de la radio Hay muchos Que están Bajo esa circunstancia Y bajo ese problema Y al escuchar Tu testimonio Mi testimonio Ellos van a Convertirse Al Señor Amén Gloria a Dios Mire Yo era En el mundo Un adultero Hermano No Un adultero No era Corrección Fornicario Porque no estaba Casado Hermano ¿Cuántos Están bajo Esas circunstancias? Hermano Aquel que no está Casado Tendemoniado Todavía Hermano Porque la Biblia Dice Hermano Que Tenemos que Unirnos en matrimonio Porque si no Se llama Fornicación Y mire Yo viví En fornicación Porque yo no me quería Casar El día que me Comprometí con mi esposa Mis suegros Me dijeron Sabes que A mi hija Lo vas a llevar aquí Pero primero Cásense Y yo como altivo Y soberano Yo lo llevo así No va Y no me casé Y sabes Y sabes lo que pasó Gloria a Dios Bueno yo no era cristiano Lo hice por ignorancia Así como muchos Ahí que nos Escuchan Tal vez por Ignorancia O porque nunca Lo han predicado Esta palabra O porque nunca Lo han hablado Esta palabra No saben Y están perdidos A diferente Es que otros Ya conociendo Lo sigan Haciendo Hermano Si usted Nunca le han Predicado Nunca le han Hablado El Señor Bueno usted No Acérquese al Señor Y reconozca Y Él le va a perdonar Pero si usted Conociendo la palabra Lo sigue haciendo Hay de usted también Sabe que pasaba Mire Yo era un fornicario Aparte que estaba En pecado con mi esposa Aparte que tenía Tantas mujeres afuera Hermano A su nombre Entonces Ah que lindo Dicen porque Mire Me dice Ríen Fornicario También hermano Entonces Sabe lo que pasa Mire Gloria a Dios Tomé este pasaje De la Biblia Porque sabe Gloria a Dios Viviendo una vida Perdida Practique Gloria a Dios Sabe Uno con desfornicario Y sabe lo que hace Pues obviamente Va a embarazar A esas mujeres Hermano Entonces El hombre a veces Hermano Hace esas cosas Y cuando se viene El problema Que hace Practicar Abortos Cuantos Hermanos Tal vez Tal vez lo habrán Hecho Y sin saber Supuestamente Lo que Tremendo Pecado Es delante De Dios Y siguen Así hermano Hermano Yo lo hice En cuatro Oportunidades Gloria a Cristo Que miren En cuatro Oportunidades Practique Practique abortos A mujeres Que Hermano Tenía Allá en el mundo Hermano Gracias a Dios Que me hizo Libre De ese demonio De ese espíritu Porque es un espíritu Que hoy se mueve Poderosamente Dentro del pueblo Cristiano Y hay muchos Que no se dan Cuenta Y sabe lo que pasó Cuando yo me convierto Al Señor El día que yo me convertí Bueno No tenía conocimiento De la Biblia De la palabra Del Señor Pero un día Cierto día Escuché Al pastor Tomar este pasaje De la Biblia Y predicar este pasaje Hermano Y cuando yo Escuché este pasaje Llegó a una parte Donde dice Las manos derramadoras De sangre inocente Entonces Y yo pues como era Siempre era preguntón En la iglesia Hermano Y yo siempre No me gustaba Quedarme callado Siempre me gustaba Hacer preguntas A mí Yo no era como usted Unos no preguntan Y se van esponjados Y aquí hermano El pastor Me ha ofendido Hermano Pregunta si te ha ofendido Habla Si te ha quedado Una incógnita Una duda Pregunta Pero no te vayas A de aquí Renegando Enojado Porque eso te va A hacer daño Eso te va a dañar Eso te va a perjudicar Hermano Tú tienes que sacar Todo de adentro Y yo lo pregunté A mi pastor Hermano Me acerqué Y le digo Pastor Hablaba una palabra Aquí Y me ha dejado Una duda ¿Qué es? Es ¿Qué es ser? ¿O qué es? Ser manos derramadoras De sangre inocente Y él me dice Bueno Una persona Que mata Una a otro O también Por ejemplo Los abortos Me dice Aquellas mujeres Que se embarazan Toman pastillas Se ponen ampollas Para abortar A sus hijos Y cuando él Dijo esa palabra Me asustó Hermano Me asustó Y él me quedó Mirando Y me dijo ¿Por qué te asustas? Yo le digo Pastor Yo soy aquel Gloria Y él se quedó Mirando Y le digo Pastor ¿Qué hago? Me dijo Pídele perdón A Dios Gloria a Cristo Jesús No lo he hecho Porque no he sabido Entonces Gloria Señor Él me dijo Bueno Pero ese es un pecado No cualquier pecado Ese es un pecado Que hermano Me dice Es un pecado Más allá Hay pecados pequeños Normales Y más grande Es un pecado Que solamente Dios Te puede perdonar Con ayuno Me dice Entonces Me vine a mi casa Yo no estaba tranquilo Yo estaba pensativo Estaba pensando Dije ¿Qué es lo que he hecho? Bueno No lo hice con conocimiento Lo hice por ignorancia Sin conocerte Señor Entonces ¿Sabe lo que yo hice? Lo digo Señor Te ofrezco un día de ayuno Oiga Yo siempre me gustaba ayunar Y no No me ha gustado necesitar A otros hermano Entonces Lo dije Señor Te ofrezco un día de ayuno Pero perdóname Yo he pecado contra usted Yo soy un asesino Yo he hecho lo malo Pero sin conocerte Señor Entonces ¿Sabe lo que pasa? Hermano Me fui Ese día a ayunar Un día de ayuno Me fui al templo Al lugar donde congregábamos Solito ahí De rodillas Clamándole Suplicándole Que el Señor me perdonara Ese pecado hermano Hice el ayuno Me vine a mi casa Pasó los días Todo Yo seguía preocupado Porque yo no sabía Si me había perdonado No, no Yo era nuevo Yo no tenía conocimiento De la palabra de Dios ¿Sabe qué pasa? Un día de aquellos Yo tuve un sueño Hermano ¿Sabe qué pasó? Yo me vi de caminando En una pampa verde Muy grande En ese lugar Yo me veía corriendo En medio de ese De ese campo verde Yo miraba Cuatro niñas Que venían corriendo Así de muy lejos Hacia mí Serían aproximadamente Entre cinco y seis años Tendrían hermano Más no tenían Y venían vestidas De blanco Y corrían Y cuando me miraban Ellos levantaban las manos Y me decían Papá Me gritaban a lo lejos Entonces yo Yo me asusté Yo me quedé Me detuve ahí Y ellas fueron Acercándose a mi lado Y llegaron Y me empezaron A abrazar De la cintura A las cuatro Y me decían Tú eres mi papá Y yo lo decía Yo no les conozco Yo no soy su papá Y ellas me decían Sí, sí eres mi papá Y entonces yo decía Que no Y ellas decían Que sí Y en ese instante Escuché una voz Hermano Que retumbó mis oídos Donde decía Ellas son tus hijas Yo te he perdonado Decía hermano Esa voz me hizo temblar Esa voz Hermano Me asustó En la cual yo Cuando despierto Hermano Desperté Y me derramé Lágrimas Hermano Pero no de tristeza Ahora sino de alegría Porque lo dije Gracias Señor Porque me has perdonado Gracias Señor Porque tú eres bueno Por eso hay razones Hay motivo Para decirle Señor Eres bueno Porque tú perdonas Al más vil pecador Al más Al ser despreciable Él perdona Pero siempre y cuando Te acerques Confesando tu pecado Y no me puedo olvidar Jamás Siempre me recuerdo Ese sueño hermano Siempre me lo recuerdo Porque digo Gracias a Dios Que me perdonó Hermano Cuántos estarán viviendo Bajo esas circunstancias Si usted ha hecho Esos pecados Acérquese a Dios Con ayuno Y pídalo perdón Que Él le va a perdonar Pero si usted No lo confiesa Si usted lo sigue Encubriendo Hermano Dios no lo perdona Y un día Le va a tener que dar cuenta Por ese pecado Alabados El nombre del Señor Eso es lo que hizo Dios conmigo hermano De verdad Y por eso Que desde ese día Lo sirvo Con ese mismo gozo Con esa misma alegría Hasta el día de hoy Hermano Amén Desde el día Que me convertí Hasta el día de hoy Habrá obtenido Flaquezas Debilidades Si Pero eso No me ha impidido Que yo lo sirva Yo a mi Cristo Con todo mi corazón Con toda mi mente Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Porque lo amo Porque está metido Tan dentro de mí Y Él es el único Él es mi Dios Mi amparo Mi fortaleza Mi pronto auxilio Mi socorro En el tiempo de angustia Él levanta mi cabeza Delante de mis angustiadores Así dice su palabra Así dice su palabra A su nombre A pesar de las circunstancias Pero a mí nunca Me ha visto Con la cara De Power Man Siempre he venido aquí Con la buena cara Mi Dios Y lo serviré Porque lo hice Una promesa Un día Lo dije Señor Hasta cuando tú vengas Hasta cuando tú vengas Luego hermano Gloria a Dios Este De ahí para adelante Otros testimonios Que lo contaré En otra oportunidad También Pero ahora Por eso tomé Este pasaje bíblico Porque cuando yo estaba aquí Yo tenía otro mensaje Para esta noche Pero llegué aquí Y hermano Como que el Señor Me dijo Es necesario Que testifiques Porque yo sé Que afuera en el mundo Hay gente que practica Esa clase de pecados Hermano Afuera En el Afuera Hermano Tal vez en otras iglesas Hay gente que practica Y no lo sabe hermano Si tú quieres Que Dios te perdone Acércate con ayuno Y Él te va a perdonar A su nombre El tema de esta noche Se llama Siete cosas Que abomina Jehová ¿Cómo se llama? Ya se asustaron hermano ¿Para qué les contaron? Ya se asustaron Mire Mire la cara de asustado Que tiene el que está a tu costado Parece que todos Han estado en eso hermano Ya se asustaron Ya de acá ya no cuento Entonces hermano Dele fuerte aplauso Para el Señor ¿Cómo se llama el tema? Tan de hambre Lo han comido en la mitad hermano Hace uno Siete cosas Que abomina Jehová Siete cosas Mire hay seis Que lo aborrece Pero aún siete Dice que abomina su alma Y cosas de la cual Usted y yo No lo podemos practicar Hay que dejar esas cosas Porque unos tienen La mala costumbre Que todavía Los siguen teniendo Y los siguen practicando Muchos hermanos Amén Gloria a Dios Dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Punto número uno ¿Cuál es? Los ojos altivos Dios No le gusta A la gente soberbia A la gente altiva Aquellos hermanos Que siempre andan mirando Por debajo A los pobres A los humildes Porque a veces Tienen unos cuantos reales En su bolsillo O unas cuantas monedas En un banco O tienen una cuenta bancaria O porque andan Una tarjeta En la billetera Se creen más Que los demás Escúcheme hermano Eso no te va a salvar El día que mueres Tu plata Tu dinero Tu riqueza Tus vanidades Que tengas Todo lo vas a dejar A veces la persona Es humilde A veces El ser humano Mientras no tiene dinero Es bien humilde hermano Anda vestido sencillamente Zapatitos viejos Gloria a Dios Anda comiendo Humildemente Pero gloria a Dios ¿Sabe lo que pasa? Cuando la persona Llega a obtener dinero O empieza a tener A veces uno recibe En herencia Por ejemplo Gloria a Dios ¿Y sabe lo que hacen? Empezaron a tener plata Para tener dinero Empezaron también A ponerse altivos ¿Sabes? Cambian su manera De vestir Cambian su manera De hablar Cambian la manera De vivir Cambian la manera De comer Y empiezan ahora Ya no a relacionarse Con los vecinos Con la gente humilde Si no ahora Empiezan a relacionarse Con otra clase De gente De otro nivel Dicen hermano Aquí la mayoría De gente Es de la sierra Quienes Oiga mire Si todos vivemos En este lugar Centro poblado Alto Trujillo Suena bonito Centro A su nombre Si tú te vas Al centro De la ciudad Y mencionas Donde vives En el Alto Trujillo La gente se asusta A su nombre Y yo me acuerdo Cuando vine De allá De mi tierra Y me fui a trabajar Al centro De la ciudad Y sabe Y conocí Una muchacha Y ella me preguntó Me dijo ¿De dónde vives? ¿Dónde vives tú? En el Alto Trujillo Y se asustó Y nunca más Me quiso hablar Dele aplauso Al señor Y la pregunta Que yo me hacía Que por qué Ella no quería Hablarme Dicía No Es que allá Son matones Allá son delincuentes Dicen hermano A su nombre Entonces hermano Pero no es un calificativo Que lo han puesto Porque por acá Se vive más tranquilo Más bonito Para la ciudad Es más feo hermano Gloria a Dios Entonces Eso es lo que pasa Con la persona Mire la persona Mientras Por ejemplo Cuando vivía allí En la sierra Hasta su manera De hablar Era diferente Oiga Y un día Me estaba escuchando En la radio La manera como predico Y me da risa A veces hermano A veces Mire Vamos a almorzar Prendo mi radio Y me siento en la mesa Y me gozo hermano Porque a veces acá Yo no me gozo Pero cuando después Lo escucho Yo me gozo De verdad me gozo Pero hasta más No poder A su nombre Alabados En el nombre de Dios De verdad Porque digo Pero bueno Entonces mire Gloria a Dios A veces A veces Sabe cuando uno Viene de allá De su tierra Y hay una diferencia ¿A dónde voy en esto? Porque cuando yo predico A mis principios Cuando empezaba Predicando allí En la sierra Mi manera de hablar Era diferente A la de ahora Usted fíjese Y detállese Los mensajes antiguos Con los mensajes de ahora Hay una diferencia En la manera de hablar Porque ya cambiaste La voz Pero bueno Gloria a Dios No lo hacemos Para vanagloria No lo hacemos Por altivez No lo hacemos Por soberbia Sino que Gloria a Dios La voz se ha ido Arreglando La voz ha ido Cambiando ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que Lo va moldeando La garganta Y va haciendo Que la voz del cristiano Sea diferente Ahora Pero ¿Cómo era la manera De hablar Cuando usted bajó De allá De Carrapalday? ¿Cómo era su manera De hablar? ¿Ah? ¿Cómo era su manera De caminar? Las hermanas ¿Cómo caminaban? Muchos venían Con sus llanques Hermano Ahora Hasta taco Usa llanta En la arena Hermano En la arena Gloria a Dios Y más hermanos ¿Saben lo que pasa? Cuando van a su tierra Ya no se recuerdan Benditos Son altivos Se han vuelto Soberbios Se han vuelto Ingratos Se han vuelto Engraídos Y se han vuelto Hermano En una manera Altiva de vivir Y eso lo aborrece Jehová Usted nunca se olvide De donde salió De donde vino Donde le sacó El Señor No se olvide Eso mi amado Hermano Porque antes Mire recuerde Antes que tú Vengas aquí ¿En dónde estabas? ¿Cómo te llamaba La gente? Uno lo llamaba Androjo A su nombre ¿Qué más le decían En el mundo? ¿Qué le decían Más en el mundo? ¿Ah? ¿Cómo le conocían En el mundo Hermano? Pero Dios Pero Dios Le sacó De ahí Y aquí Le dio Un nombre Y le puso En lugares celestiales Y le hizo Llamar Hijo de Dios Y eso hermano No se lo olvide No te olvides De tus principios Acuérdate De dónde Te sacó El Señor Oiga yo En el mundo Nunca me vestía Mire así Lindo ¿Sí o no? Bueno si para usted No sé Pero yo me veo Lindo hermano Así vestido En el mundo Nunca me vestía Así En el mundo Me vestía Horrible hermano Si usted mira Al mundo A veces uno Tiene familia En el mundo ¿Cómo se visten? Como mujeres ¿Sí o no? Entonces Pero usted ¿Cómo se viste ahora? A las mujeres Se vestían Como hombres Y lo llamaban La china Puro cholo A su Dele aplauso Al Señor Así lo llamaban ¿Sí o no? Así lo llamaban O no lo llamaban La china Puro cholo ¿Cómo le llaman? Hija de Dios Ahora lo llaman Hermana Cuando lo ven Su manera Ella es hermanita Dicen Ella es hermanita Gloria a Dios Y aún hasta Los mundanos Lo respetan Porque dicen Es una hermanita Porque está bien vestida Pero esas mujeres Mal vestidas ¿Qué le dicen? Hasta lo silban ¿Ha visto? Hasta lo silban ¿Sí o no? Gloria a Dios Si usted ha venido A tener un cambio Que sea para bien Otras Gloria a Dios Mire sabe lo que pasa Otros ya vienen Y como ya se Se cambiaron La manera de vestir Ya no conocen Al resto hermano Otro Miren escúcheme Allí en la sierra ¿Qué comían? ¿Qué comían? ¿Qué comían? Un disparate Por acá dicen Chochos Trigo Por acá dicen Papos Por allá dicen Chuño hermano ¿Qué comían? A su nombre A su nombre Pero hoy día Sírvele un plato De chuño A estos cristianos Ya no se lo comen ¿Por qué? Porque se volvieron Altivos Se volvieron Soberbios Se volvieron Ingratos Se volvieron Orgullosos Y aún Esos malos Costumbres Lo enseñaron A sus hijos Hermano Cristo vive Y eso es Lo que lo aborrece Jehová Los ojos Altivos Eso no lo gusta Dios A su nombre Punto Número Dos ¿Qué más? La lengua Mentirosa Oye Esa lengua Hermano Que tenemos A veces No rapidito Ven un poquito Hermano Y ya lo inventaron Una lista Hermano Ojo No confunda Las cosas Mire Hay unos que confunden A veces Cuando ven un hermano En pecado Y sabe que dicen Ay yo no lo digo Al pastor Porque si no Me dicen Que soy mentiroso Eso se llama Incubridor de pecados Mentir O chismosear Eso es diferente Hermano Eso es cuando tú Hablas cosas Que no es Hablas cosas Que no son verdades Pero para eso Cuando tú veas Una cosa Hay que observar Primeramente bien A su nombre La lengua Mentirosa Por eso Tenga cuidado Dice la Biblia Aquel que refrena Su lengua Es Varón Perfecto Pero yo pregunto Habrá uno Que puede Refrenar su lengua No hay No hay Hermano Gloria a Dios Pero cuidemos Esta lengua A veces hermano Hay un dicho Que dicen afuera Boca cerrada No entra mosco A su nombre Boca cerrada No entra mosco Mejor cierra tu boca Hermano Mejor cállate Si no estás seguro De las cosas Que has visto O que están haciendo Mejor cierres A la boca Y guarde Esa lenguaza También Porque de lo contrario Sabe lo que va a pasar Hermano Un día Abajo del infierno De la lengua Te van a arrancar Los demonios Ahí Y te van a decir Ah ya te gustaba A ser lengua y larga Y ahí en el En el Ojo Que en el infierno Según Lo que te ha gustado Hacer aquí Abajo vas a hacer también A su nombre A su nombre Abajo en el infierno Ahí te van a hacer Si aquí te gustó bailar Abajo te van a hacer bailar también Si aquí te gustó Ser adúltero Abajo también Hay demonios ahí Pero en fuego hermano A su nombre Mire por allí Levanta el pescuezo Uno me mandó A su nombre Dele aplauso Para el Señor Dele fuerte Aplausos Tres Las manos derramadoras De sangre inocente Los asesinos Los que matan Ay de aquellos hermanos Si no se arrepienten hermano Aquella gente A veces por ejemplo A veces por dinero Mandan pagar Mandan Pagan Para que lo asesinen A otros Por dinero hermano Matan A veces hermano Hoy hay gente Drogadicta Que por el vicio Que tienen Mire escúcheme Yo he visto hermano Por el vicio Que tienen Hasta por 100 soles Por 50 soles Matan hermano De verdad se lo digo Sabes por qué Por el vicio Que tienen Y el vicio Los arrastra El vicio No los deja En paz hermano He visto gente Adicta A la drogadicción Que viven En una desesperación Cristo vive Y sabe Que es lo que hacen Ya dicen Mira yo te pago Que matas Y el otro Por 50 por 100 soles Hoy matan Hoy la vida Del ser humano No vale nada Hoy la vida Del ser humano Hermano No vale Sabes por qué Porque por cualquier Cosa lo matan Hermano Y mire Mire si usted Se da cuenta Hay un pequeño detalle Matan a una persona Como si nada Se van dos Dos o tres semanas A la cárcel Y salen libres Y nadie dice nada Pero mira cuando Matan un perro Observe Hasta que maltrates Un perro Un gato Vas a ver Te meten preso O sea la vida De un animal Vale más que la De una persona A su nombre A su nombre Las manos Derramadoras De sangre Inocente A que más Lo incluyemos ahí Donde le dije Los abortos Tenga cuidado Usted mujer A veces sabe Lo que pasa A veces hay hijas Mire hay hijas Que sabe lo que hace Tienen enamoradas Escondidas Y resultan embarazadas Y para que no se entere El papá A veces con consentimiento De la mamá Sabe lo que hacen Y dicen Ah hijita Que no se vaya a enterar Tu papá Porque es loco Hijita Entonces Se van a una farmacia Y compran pastillas Ahí en la farmacia Venden hermano Yo conozco varias Pero no las voy a decir Porque son capaces De irse a buscarle hermano A su nombre Yo conozco Desde el mundo Yo conocido hermano Varios lugares Donde venden hermano Entonces Compran pastillas Se lo ponen Ampollas Y sabe lo que pasa Lo hicieron abortar Nadie lo ha visto Y a veces hijita Nadie lo ha visto Y la hija Sigue A fornicando La hija Sigue haciendo el pecado Sabes tu marido Tus hermanos Tu papá Tu mamá No lo habrá visto Pero arriba en el cielo Hay alguien que si lo ha visto Y está observando todo Está mirando todo Tu mal proceder Tu pecado Por eso hermano Deja ese pecado Si lo has hecho Acércate a Dios Confesando Y ya no lo vuelvas a hacer Hay otros que con Con sentimiento De su papá Y de su mamá Lo hacen Resultó la hija Que lo pusieron a estudiar Vamos a poner a nuestra hija La hija está en la universidad Está en el instituto Y salió embarazada Uy ahora ¿Saben lo que dicen? Uy que va a decir Mi hermano Que va a decir Mi papá Que va a decir Mi mamá Que la hija De tal persona Con hijo Y se avergüenza Vamos a hacer el pecado Oiga a mi no me interesa Hermano Gloria a Dios Que diga mi mamá Mi papá Mis hermanos Yo no vivo A mi lo que me interesa Lo que diga Cristo Jesús A mi lo que me Eso tiene que interesarte A ti Lo que piensa el de arriba No vivas de la gente La gente hermano La sociedad Te puede señalar La sociedad Puede señalarte De muchas cosas Pero el de arriba Cuídate De él Pero la gente Hoy lo tiene temor A él o a la gente Le pregunto usted A quien lo tiene temor A Dios O a los hombres Gloria a Cristo Jesús Hay gente Mire yo he visto gente Y sabe por qué Se lo digo Porque pues hermano Yo soy una persona Pública Y a mi Se me acerca gente De toda clase A pedirme consejos Y sabe que vino Una mujer Escúcheme Una mujer vino Me dijo pastor Yo he escuchado Su programa en la radio Quiero que me deste Una salida Bueno lo digo En que le puedo servir Me dice pastor Estoy embarazada Pero todavía estoy De cuatro semanas O sea cuatro semanas Es un Un mes Y le digo Y usted No tiene esposo Si Bueno le digo Pues está de su esposo No es que el problema Que no es de mi esposo Y mi esposo Está de viaje Pastor Pastor Que salida me da Cristo vive Pastor Pastor de repente Usted conoce Lugares donde Hacen abortar Pastor Yo no me voy a No voy a ser Cómplice de pecados Hermano Esas cosas Lo practique Allá Y sabe lo que El diablo me dijo Si tú conoces Dale dirección Al final Es el problema de ella Pero yo ya estaba Haciendo partícipe Fuera de aquí Diablo mentiroso Eso lo practique Antes El diablo Sabe en que momento Tentarte Satanás Sabe en que momento Va a lanzar La carnada De verdad Esta mujer Me habló Como dando Lástima Tú conoces A la gente Cuando te habla Dando lástima Pastor Una solución Por favor Mi marido No sabe nada Y cuando Él venga ¿Qué va a decir? Mi marido Es un hombre Malo Y hasta capaz Que me pueda matar A su nombre Tal vez Usted conozca Dígame Pastor ¿Y sabe por qué Me dijo? Porque este Este testimonio Que les he contado Yo también lo conté En la sierra En una radio Y ella lo escuchó Ella lo escuchó Y sabe lo que dijo Entonces Él conoce Dijo ¿Dónde es? Pastor ¿Dónde es? Conocía yo Hermana Ahora ya no conozco Porque desde que Me convertí a Cristo Soy una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Son hechas Nuevas Nuevas criaturas Eso ya no lo sé ¿Dónde quedó? Hermano Porque yo ya no soy Cliente del diablo ¿Cuántos son Clientes del diablo? Que todavía Visitan esos lugares Yo ya no lo sé Lo dije Hermana Y por favor Enfrente su problema Pero como Ahora enfrente a su marido Háblelo la verdad Me mata Pastor Pues hermano Fácil es meterse En el problema Pero difícil Enfrentar el problema Si tú te metiste Enfrente el problema Pero deja de hacer Pecados que son Abominables Ante los ojos De Dios Hermano Yo pensé Que estaba hablando Con una mundana Cuando me dice Pastor Yo soy cristiana No Tú no eres cristiana Pero si Pastor Yo voy al culto Cualquiera puede ir al culto Pero Pastor Yo alzo Biblia Cualquiera alza Biblia Pero aquí ¿Cuántos hacen La voluntad del Padre? Hermano Aquí no sirve Con alzar una Biblia O no sirve Con venir a sentarte Día tras día En este lugar O no sirve Con vestirte de cristiana Sino hacer La voluntad del Padre Él dijo en su palabra ¿Por qué me llamáis? Señor Señor Si no haces Lo que yo digo Cristo vive Cristo vive Cristo vive A su nombre A su nombre Las manos derramadoras De sangre inocente Cuanta gente Metidas en esa clase De pecados Hermano Y la Biblia dice Que la paga del pecado Es Muerte La paga del pecado Es muerte Sigue diciendo ¿Cuánto vamos ya? Dieciocho El corazón Que maquina Pensamientos Inicos Pensamientos malos Pensamientos perversos Porque el corazón Trabaja ¿De dónde salen Los malos pensamientos? De aquí Del Del cucharón Hermano El corazón El corazón Empieza a maquinar Unos pensamientos Mejor me voy De la iglesia Mejor ya no Tiesmo Mejor ya no Ofrendo Mejor ya no Congrego Mejor ya no Ayuno ¿De dónde sale? De aquí Del corazón Por eso hermano La Biblia dice Que ese corazón Que tiene esos pensamientos Porque ese corazón Todavía sigue de piedra Ese corazón Todavía está de piedra Y eso lo abomina Jehová Jehová quiere Corazones Quebrantados Corazones Humillados Corazones Sinceros ¿Cuántos son Sinceros Con Dios? Él quiere Sinceridad ¿Cómo le gusta Que sea su pareja? ¿Infiel o sincero? ¿Infiel O sincero? Queremos Sinceridad Queremos Sinceridad Cristo vive Esos corazones Que traen Malos pensamientos Que pensamientos Que piensan Cosas malas Eso lo abomina Jehová también ¿Cuántos vamos? Versículo Este Dieciocho El corazón Que maquina Pensamientos En Icus Cuatro Cinco Los pies Apresurosos Para correr Al mal ¿Qué quiere decir Cuando dice Los pies Que corren Que se apresuran Para correr A las cosas malas ¿Usted ha visto Cristianos Futbolistas? Pregunto yo ¿Usted ha visto Cristianos Futbolistas? ¿Ha visto O no ha visto? ¿Lo ha visto ¿Lo ha visto Un de estos De acá? ¿Alguno de estos? Si dice Mira ¿Cuál de ellos es? Como se asustan A su No denle un aplauso Denle un aplauso Para el Señor Y saben Lo que hacen Hermano Mire A mi me invitaron A predicar En una iglesia El templo Era aquí Al ladito Estaba El estadio Hermano Y termina Y hermano Y yo Y le digo Hermano Estamos conversando Le digo Si me dice Acá Siempre acá Nos damos Nuestras Siempre jugamos Nuestra pichanga A veces Entre manos Y me dijo Y usted también Le echa A su nombre Yo le dije Claro Lo digo Hermano Y el pastor También Me dijo Si me dijo Fíjate Estos hijos Del diablo Hermano En vez Que voy a perder Mi tiempo Jugándome pichanga Me meto a estudiar La palabra De Dios Hermano Entonces Yo lo exhorté Hermano Y le dijo No seas Sinvergüenza Me dijo Pero que la Biblia No te prohíbe El fútbol Me dijo ¿Dónde dice Que la Biblia Es malo? A lo contrario El fútbol Es bueno Para la salud Me dijo Pastor Y mire Y sabe Lo que me dijo A ver Sáqueme un pasaje En la Biblia Donde diga Que la pelota Es malo Ese cristiano Ya ahí nomás Lo identifique Que era carnal Así como Es mujeres Que dicen A ver Sácame 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 La Biblia Donde diga Que no se usa Pantalón ¿No dice? Esas ya son Carnales Entonces Lo digo Mira La Biblia No especifica Que diga Que el deporte Es malo Pero hay un pasaje En la Biblia Donde ha escrito Mateo 528 No Perdón 1236 528 Es otro hermano Mateo 1236 Y quiero que me lo lea A usted también Porque no vaya a ser Que usted Este metido En esa basura Hermano Mateo 1236 Dice Mas Yo Os digo Que toda Palabra Ociosa Que hablen Los hombres De ella Darán Cuenta El día Escúcheme Futboleros Diablos Endemoniados Cuando vas a jugar Deporte ¿Qué haces? ¿Juegas Mudo? ¿Qué haces? ¿No gritas? ¿Cuando te patean Te ríes? ¿Cuando pierdes Te ríes? ¿Qué hace? ¿No es donde Se grita En el abecedario Completo? ¿Ha visto? Y ahí dice Toda Palabra Ociosa Que hablen Los hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Versículo 37 Porque por Tus palabras Serás Justificado Y por Tus palabras Serás Condenado Ahí este hermano Cuando uno va a practicar Esa clase De basura Hermanos Se enojan Gritan Empiezan A insultarse A otros hasta se olvidan Que son cristianos Y otros se enojaron También 522 De Mateo Otro pasaje Lea ahí Gloria a Dios ¿Qué dice? 522 Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoja Contra su hermano Será culpable Del juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatu Quedará expuesto ¿A dónde? Al infierno Hermano Esto no consiste Hermano Que digas No es que no es malo Pero el asunto Está que practicas Que palabras Que haces Cuando te metes Al fútbol Por eso dice Que Dios Abomina los pies Apresurosos Para correr al mal Y ahí andan metidos Hermano Gloria a Dios Hermano Salen del culto Y corren A la cancha deportiva Salen del culto Corren Otros hasta Mire jóvenes Que salen de la iglesia Pero escondidas Se meten A las discotecas No Hay jóvenes Que a escondidas Se van Y se meten En hoteles Jóvenes Jovencitas Allí andan metidos Hermano Aquí no hay No se asuste De usted No ¿Por qué? ¿Por qué se ponen pálidos Ustedes? Si Dios no está hablando De ustedes Yo estoy hablando De aquellos Que lo practican Hermano A su nombre Aquí no hay Pero hay lugares Que si hay Hay lugares Hermano Que jovencitas Están metiéndose Hermano Corren Esos pies Lo llevan A practicar El pecado Y eso es abominación Ante los ojos De Jehová A su nombre Hay mujeres Hay mujeres Que no les gusta Estar en su casa Y hermanos En sus pies Que lo tienen Y corren A la vecina Al chisme Hermano Y hay Hermanas Y hay otras Que se llaman Hermanas Entre comillas Y saben Toda la vida De su vecino Hermano Sabes Como vive Como duerme Como que Todos lo saben Lo averiguan ¿Por qué? Porque esas Piezazos que tienen Y los lleva Al chisme A su nombre Aquí no hay ¿Por qué se agachan Hermano? ¿Por qué se agachan? No hay Aquí no hay Hermano Allá hay Hay hombres Hay otros Que se llaman Cristianos Pero sabe ¿Qué es lo que hacen? Escondiditas Se van Y se meten Por lugares Fuman su droga Fuman su cigarro Y hasta su cerveza Se toman escondidas Hermano Por eso Diáconos Cuando están En la puerta Huelan A los hombres Hermano Huele Porque a veces Vienen apestando A cerveza Hermano Le aplauso Para el señor Para eso Si se desmanean Para eso Si como corren Para eso Hermano Pero para venir Al culto No puedo Yo me acuerdo Mire Cuando yo era mundano Yo era muy Era fanático Del fútbol Me gustaba El fútbol Era mi deleite Ese era Mi bicho Que tenía yo Y ahí Era el campo Deportivo Ahí Y en una oportunidad Me voltearon Esta rodilla Para atrás Hermano Y estaba Cojo Estaba caminando Con muletos Yo vivía Más arriba Hermano Con muletos Yo hermano Y sabe Que pasa Y me avisaron Se murió Mi mamá Me dijeron Oye yo no sé Donde se fue El mal Porque me viene Corriendo Sin muletos Sin nada Hermano Cristo vive Cristo Y cuando llegué Acá Me dijeron Que no estabas Cojo Y verdad Si Estaba sano Dele aplauso Para el Señor Dele aplauso Para Cristo Hermano Cristo vive Cristo vive Esas cosas Lo abomina Jehová Él no quiere Que más Volvemos Los pies Apresurosos Para correr Al mal El testigo Falso Que habla Creo que bueno Es ese pecado Casi No hay Mucho No se ve Mucho Eso hermano Testigos Testigos Falsos Hay casos Que se dan Hermano Tenía un caso De un hermano Mire Tenía un caso De un hermano Que Que este hermano Había visto Sabe que pasó Había visto Que dice Que estaba Trabajando En la sierra Y dice Que para el frente Uno lo había Violado De una chica Dice Y solamente Porque Miró Nada más Lo trajeron De testigo Hasta aquí A la corte De Trujillo Hermano Y él me decía Pastor Yo no quiero Oír Porque me da miedo Y se me meten Preso Y me decía ¿Y qué digo? Él dijo Tú anda Dilo Que has visto Pues Es que yo No he querido Ver nada Pero a mí Me han puesto Como testigo Dice Tú anda Dilo Que has visto Nada más Pero me decía Pero pastor Él es mi sobrino Por parte De mi familia Mi hermano Y ella Es familia De mi mujer Aquí en Jalo Me decía Para ¿Quién doy? ¿Quién me aconseja? Porque si doy Para mi hermano Mi mujer se enoja Y si igual te doy Más para la familia De ella Mi hermano Ya no me habla Yo le dije Tú no hagas Por ninguno Tú vas Por lo que has visto Y con lo que de arriba Con el temor De arriba Tú Tu hermano Lo que tú has visto Anda y cuenta Y declara eso Y vas a ser libre Y la gente No sé qué habrá hecho Hermano Amén Y por último El que siembra discordia ¿Entre quién? El que hace Causa división El que no está ¿Ha visto esa gente Que no está de acuerdo En lo que hace? Sembrar discordia Es aquel que no se pone De acuerdo hermano Aquellos que no están De acuerdo Hay gente Hermano Habrá de esa gente Que eso si hay hermano Que cuando A veces hay acuerdos Que se trata Que se toman No yo no estoy de acuerdo Pero en ese momento No dice nada Pero cuando se va No estoy de acuerdo ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? No Entonces no No estamos de acuerdo Ya somos dos Y si Esos siembran discordia En el pueblo cristiano Por eso si es que Hay uno hermano Hermano Gloria a Dios Cuando no estás de acuerdo Yo me levanto Pastor no estoy De acuerdo Y no voy a ir A sembrar discordia En nadie A su nombre A su nombre Yo me acuerdo Mira escúcheme Mucho me acuerdo Cuando Cuando teníamos Nuestro pastor Sabe que hizo Reunió a todos Los matrimonios Y vino Y dijo a ver Vino con su mujer Con la hipócrita De su mujer Porque se notaba Gloria a Dios Aquí no hay que ser Hipócritas Hermano Aquí hay que ser Reales Vino con la hipócrita De la vieja esta Y sabe lo que hizo Trajeron hermanos Regalos Que unas cajitas De regalo Y sabe lo que dijo Dijo a ver Esposos Lo van a regalar A su esposa Y lo van a hablar Unas palabras Aquí delante De nosotros Si mi amor Y el otro Malavajado Si si mi amor Se notaba A lejos Que eran hipócritas Hermanos Que vivían mal Es un hombre Yo no voy a venir A fingir con mi mujer Que vivo mal Pero hermano O a vivir mal Y venir aquí Fingir una cara De hipócrita No lo hago hermano Es un hombre Entonces Y sabe Y empezaron Y empezó El otro Que esto Que abril Hablaba su mujer Pero hermano Y me tocó a mi Y yo me acuerdo Que estaba peleado Con mi mujer hermano No era mi pastor Por si acaso En ese entonces No va a decir Uy ya ves Porque ahorita Están todos Están estos diablos Para Les advierto Diablos Escuchen bien Porque tus endemoniados Rápidos Sacan palabras Mentirosas Hermano En ese entonces Yo estaba Era nuevo Estaba recién Hermano Y vivía mal Con mi mujer Hermano Así como usted Así como ustedes Así No, no No hay aquí Entonces A ver lo que pasó Mire Y el dijo A ver Y me tocó a mi Y me dijo A ver hermano Háblale palabras bonitas A tu mujer Y regálale este regalo No lo dije Y se les decayó El cachete hermano Oye este rebelde Le dije pastor Yo no puedo ¿Sabe por qué? Porque yo estoy mal Con mi mujer No estoy viviendo bien Y yo no voy a venir A fingir Delante de ustedes Que estamos bien Yo no soy hipócrita Delante de usted Prefiero quedar mal Pero bien Delante de Dios Porque Dios Conoce mi condición Dios conoce Mi condición Hermano Y lo dije Escúcheme pastor El día que Dios Restaure mi hogar Con gusto hermano Sin que usted me obligue Yo me voy a parar aquí Y lo voy a decir Cuanto amo a mi mujer Hermano Uy hermano Eso me costó mucho hermano Me pusieron atrás Ya no me daban parte hermano Gloria a Dios Y yo estaba ahí Señor Tú me conoces Mira como está mi familia Mira como vivo Mira como estoy Pero Señor Tú me conoces Yo no quiero ser hipócrita Señor Ni tampoco quiero Sembrar discordia Ante nadie Oye Me miramos todos Oye Como vivo Amán Oye Mira Yo predico Yo estoy mal Pero hasta que un día Dios tuvo misericordia De nosotros hermano Hasta que un día Dios tuvo de misericordia De mi De mi mujer Y él restauró Entonces Cuando hay un hogar Restaurado Con garantía Tú o con autoridad Tú puedes decir Lo restauró Hermano Porque nosotros Mira Vivíamos Pelea Y pelea Y pelea Diablos Escúcheme Vivíamos Porque estos diablos Son rapidito Están ahí hermano Ya lo conozco Ya hermano Vivíamos Pero ahora ya no Por eso es que me pusieron De pastor también Porque si no No me habían puesto Hermano A su nombre Vivíamos Pelea Y pelea A la hora de comer Pelea A la hora de almorzar Pelea A la hora de cenar Pelea Ese era nuestro alimento Hermano Así como usted Vive Pero un día Dios tuvo misericordia Un día Dios tuvo misericordia Y cambió Esas peleas Lo cambió En alegría En gozo A su nombre Lo cambió En alegría En gozo En paz Y hoy puedo decir Hermano Que somos una familia Feliz Hermano Sin sembrar Discordia Sin hermanos Hermano Hay que ser Porque que había pasado Si yo Y había dicho Bueno Ya mi amor Aquí está tu regalo Está bien pastor Y después había ido Pastor me obliga Yo no estoy de acuerdo Sembrar discordia Esas cosas No hagas Es un hombre Yo me paré Hermano Y le dije Pastor Estamos mal Nosotros No puedo Lo siento mucho Pastor Yo no acepto Esas cosas Estoy mal Con mi esposa Estamos en problemas Si nos fuimos Enojadasos De la casa Hermano Y como cree Que yo voy a decir Ay mi amor No Es un hombre Es un hombre Pues así éramos Hermano Gloria a Dios Pero que bueno Es mi Cristo Que nos cambió Es un hombre Nos cambió Y ahora si podemos Sonreír Y ahora si puedo decir Señor Tú me conoces Y tú sabes Todo de mí Hoy tengo una familia Feliz Esas siete cosas Jehová lo abomina Así es que hermano Tenga cuidado usted Si usted lo ha estado Haciendo Conviértase Arrepiéntase Y deje de hacerlo malo Y vuélvase al Señor Porque de lo contrario Hay un lugar Que lo espera A todos aquellos Que lo practican Escusa no hay Cierre su Biblia Póngase de pie Salgo de toda responsabilidad Con usted Porque en esta noche He dado lo que el Señor Me ha dado hermano Póngase de pie Cierre su vista Cierre el hermano No lo abra Levante su mano derecha Si usted se siente libre De todas esas cosas Entonces dígalo Gracias Señor Porque me hiciste libre Pero si si usted Se siente que todavía Hay cosas que le estorban Y que le impiden Entonces dígalo Señor Yo soy Para mí ha sido tu palabra A mí me has hablado Señor Y si tú has estado A punto de hacerlo También dile Señor Perdóname Porque me has hablado A tiempo Ya lo estaba Para hacer Pero que bueno Eres tú Señor Que me has cambiado Que me has detenido Y si tú lo has hecho Dile Padre Por ignorancia Por ignorancia Por ignorancia Señor Perdón Te pido perdón Dios mío Perdona todas mis faltas Mis rebeliones Mis ofensas Mis faltas Dios mío Contra usted Contra usted Pecado Señor Contra usted Pecado Señor Pero deme Una oportunidad más Señor Tal vez por mi pecado Me ha venido Estas enfermedades Tal vez por mi falta De comunión contigo Me ha venido Estos males Estas flaquezas Estas debilidades Perdóname 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 Señor Te lo ruego Te lo suplico Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Por la sangre de Cristo Eres libre Eres libre Gracias Señor Le he predicado tu palabra Lo he hecho para la gloria Y honra de tu nombre Gracias Salgo de toda responsabilidad Señor Porque lo he dado tal cual Tú me lo has dado Señor Gracias En el nombre de Jesús Levanta tus manos Dile gracias Ahora dile gracias 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 Muchas gracias Y damos tres glorias Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Gloria a Dios Que no